Seis meses faltan para las elecciones autonómicas, seis, y ya se van confirmando los candidatos de las formaciones que tienen representación en las Cortes. Javier Lambán irá por el PSOE, prácticamente también confirmado Luis María Beamonte por el Partido Popular, José Luis Oro por Chunta Aragonesista, Arturo Aliaga por el Par y Álvaro Sanz por Izquierda Unidad. Falta ya solo por saber quién encabezará la lista de Ciudadanos, porque la número uno por Podemos la conocimos ayer. La ganadora decía esto en su cuenta de Twitter. Gracias a todas las personas que habéis votado en las primarias de Podemos Aragón y habéis confiado en la que sea vuestra candidata a la presidencia del gobierno de Aragón. Tenemos el mejor equipo, estamos preparadas y a partir de hoy salimos a ganar. Hoy vamos a entrevistar a la protagonista de ese tuit, entrevistamos a la portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón, pero también desde hace unas horas candidata a la presidencia del gobierno de Aragón. Maru Díaz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Horas después de saber ya que va a ser la candidata de Podemos al Pignate y a la presidencia del gobierno de Aragón, ¿qué se siente más? ¿Presión, responsabilidad, ilusión, ganas? Hay una mezcla entre ilusión y ganas y cierto vértigo que creo que es humano y que además nos hace bien a la política reconocer que cuando uno asume este tipo de papeles y lo asume con todo el apoyo del partido después de una primaria, pues da cierto vértigo. Lo que pasa es que soy consciente de que vengo con un equipo muy bien formado, las compañeras que me acompañan están muy preparadas para lo que nos toca y venimos con muchísimas ganas de trabajar, así que comienza esta cuenta atrás para las elecciones de mayo. Su candidatura, de hecho, se llamaba Listas para Ganar. Decía que presentaba un proyecto coral y plural, además, coral y plural, más que nunca, porque la diferencia de votos con la otra candidata de esas primarias han sido 72 votos. ¿Le ha sorprendido este resultado? Uno cuando se enfrenta a unas primarias tiene todo el abanico de posibilidades abiertas y tiene que estar preparada para pase lo que pase. Y al final, en una votación, uno gana tan siquiera por un voto, tiene la posibilidad de ganar. Yo me alegro de que los inscritos y inscritas hayan decidido que sea yo y también me alegro que hayan respetado esa idea que defendía de que fuéramos tres mujeres las que encabezáramos las tres listas. En este caso, la compañera Erika Sanz encabezará por Huesca. Y bueno, pues creo que ahora toca trabajar juntas todas para configurar el equipo que pueda ganar en mayo. Con este resultado tan ajustado, con este resultado que se ha visto de estas primarias, ¿hay cierta división en el partido? Es que es difícil hacer una traslación entre lo que pasa en las primarias cuando se eligen cargos públicos que luego lo que pasa dentro del partido. El partido decidió sus órganos hace un año, seguimos trabajando, tenemos un mandato de dos años por delante y las primarias funcionan bajo una lógica en la que no exactamente se votan partes del partido, también se vota gente conocida, gente que ha defendido luchas, gente que han sido diputadas, como en este caso las compañeras que han defendido sus luchas en sus áreas como en Sanidad y Educación y tienen cierto reconocimiento. Creo que lo que nos deja el mandato de la Asamblea Ciudadana y de la gente de Podemos es que quiere a la gente que llevamos bastantes años en las Cortes defendiendo sus intereses, ha revalidado a muchos diputados y también quería gente nueva, aire fresco, que son casi el 50% de la lista es gente nueva y con esos miembros nos tocará trabajar. Por eso le preguntaba, porque con estos resultados, con apenas 72 votos de diferencia, además usted que era la candidata que se suele decir del aparato, porque era apoyada por el secretario general, por Nacho Escartín, también por Violeta Barba, que es la actual presidenta de las Cortes, por la mayoría de los diputados de las Cortes, muchos hablaban de que su victoria iba a ser holgada, pero al final no ha sido así. Las estimaciones, cuando uno las hace antes de la votación, las carga el diablo. Y lo hemos visto en las encuestas y lo vemos también cuando uno intenta vaticinar qué va a pasar cuando abre las urnas. Cuando te enfrentas a las primarias tienes que enfrentarte a que cualquier escenario sea plausible y yo no puedo negar que después de haber ganado, aunque sea con esta victoria más ajustada, estoy contenta. Y a partir de mañana los votos que hayan sido de diferencia pasan a un segundo plano, somos un único equipo y tenemos que pasar a la siguiente pantalla, que es preparar el programa y preparar la candidatura. La siguiente pantalla, que no hace falta preguntar si va a haber integración, porque por este modelo de votación de las primarias de Podemos ya se encargan los simpatizantes, los que votan en esas primarias, de que la haya, porque ellos mismos han ido intercalando en esta ocasión personas de una y otra lista. El método de votación que tenemos en Podemos, que para que la gente lo entienda un poquito, es como si fuera una especie de Eurovisión, 12 puntos, 10 puntos, obliga necesariamente a que las listas se crucen, a que aunque una lista gane, no gane en plancha, sino que se crucen, lo cual creo que es positivo, porque demuestra que la pluralidad puede luego configurar un equipo válido. El equipo que ha surgido nos exige dialogar también con la lista de Erika Sanz, han entrado algunas de las compañeras, pero ya te digo que a partir de que se cierre la urna ya no somos dos equipos enfrentándose en primarias, sino un único Podemos-Aragón que sale fortalecido, porque creo que unas primarias fortalecen a una organización y sale fortalecido a ganar. En esta ocasión han votado el 62,5% de los inscritos, es la mayor participación desde 2015. Han votado más personas incluso que para investir a Javier Lambán como presidente o para apoyar unos presupuestos de Aragón. ¿Cómo interpreta? ¿Qué lectura hace de este resultado y de esta participación? Durante las primarias, en estas primarias yo sentí cierto halo de reilusión y de recuperar esa ilusión del 15. Tenía cierto olor a 2014 todo lo que hemos vivido estos meses, pero no queríamos anticipar que efectivamente esta participación pudiera aumentar, pero lo sospechábamos, porque estamos viendo después de haber hecho una caravana por el territorio que estamos reviviendo los círculos, en el territorio, que tenemos más de 100 candidaturas preparadas en todo Aragón para liderar en las comarcas, para presentarse a las municipales, que vuelve a haber gente, que vuelve a haber cuerpo y creo que las votaciones demuestran que en un año hay mil personas más participando, que se dice pronto, y esto solo acaba de empezar. Ha notado entonces un repunte, porque se hablaba estos años de cierta desilusión por todo lo que había ido pasando tanto aquí en Aragón como a nivel nacional con Podemos. Entonces, ¿en esa caravana ha notado que la gente vuelve a tener esa ilusión de cara al cambio en 2019? Sí. Normalmente, cuando se acercan las elecciones, los partidos vuelven a recuperar parte de su músculo, porque la gente ve oportunidades de cambiar su pueblo, de cambiar su comarca, de cambiar la comunidad autónoma. Nosotros en la caravana hemos podido palparlo de primera mano, reilusionar a gente, volver a motivar, y creo que ha sido bueno recorrernos todo el territorio como organización para ver que había mucha gente dormida o silenciada en el territorio, que solo necesitaba un empujón para volver a defender ese orgullo podemita que llevamos mucho tiempo diciendo que está latente y que simplemente había que pinchar un poquito para que saliera. Ahora, con esas listas, tienen que hablar también con Izquierda Unidad y con ECUO. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cómo van a ser esas negociaciones para también intercalar a algunos miembros de estas dos formaciones? Las conversaciones ya llevan unas semanas produciéndose. Es cierto que durante las primarias hemos respetado parar un poquito y aclarar quiénes iban a ser los candidatos, pero están en buen camino. Yo espero y deseo, aunque es algo que depende directamente de la Secretaría de Organización, que antes de Navidades podamos tener un equipo configurado, porque cuando antes tengamos esa lista conjunta de confluencia, más tiempo nos dará para presentarnos, para darnos a conocer, para preparar un programa conjunto. Espero, además, que esa confluencia sea lo suficientemente generosa por todas las partes como para que las tres organizaciones nos sintamos bien representadas, nos sintamos cómodos y cómodas y nos permita hacer una campaña sintiéndonos orgullosas del proyecto que defendemos. ¿Se puede saber ya qué puestos puede ocupar, por ejemplo, personas de Izquierda Unida? Todavía es un poquito prematuro, porque todavía nos enteramos ayer de cuál era la configuración de Podemos. Me consta que esta semana, si la semana que viene, va a haber reuniones intensivas con Izquierda Unida para intentar cuadrar sus primarias con las nuestras, los puestos, respetando, además, un mandato ciudadano que creo que pone sobre la mesa que estas elecciones tienen que tener rostro de mujer, que tenemos que ser generosos en saber dar esa visibilidad a las mujeres que compongan la lista. Entonces, espero que con todos esos mimbres sean capaces los compañeros de organización de tejer una buena candidatura en las próximas semanas. Le quería preguntar precisamente por eso, porque el feminismo ha sido y va a ser un puntal de su proyecto. ¿Cómo lo quiere reflejar? La primera cuestión importante que hay que explicarle a la gente es que solamente con tener mujeres en primera fila uno no tiene una candidatura feminista, porque si no nos podrían decir que Aragón tuvo una presidenta feminista con Luisa Fernanda Rudi no fue el caso. Creo que ser feminista lo que tiene que imponer es otro modelo y otras formas de hacer política. Hoy, hace unos días, una frase que me gustó mucho que decía que las mujeres teníamos que aprender a que si uno quiere prepararse para la paz, tendrá que prepararse para la palabra. Y es algo que nos enseña el 8M, cómo configurar un pacto intergeneracional entre mujeres venidas de muchísimos espacios distintos que a través de la palabra son capaces de movilizar, llenar las calles, poner en marcha plataformas, poner en marcha espacios. Tenemos que demostrar eso nosotras, que sabemos trabajar en equipo, que sabemos trabajar con la palabra, que vamos a hacer una campaña limpia y que es fundamental que las políticas de género se introduzcan en todas las políticas que llevemos en nuestro programa electoral. ¿Y qué propuestas, ya yendo un poco más allá, va a llevar al Pignate y va a presentar como candidata a la presidencia del gobierno de Aragón? No son las propuestas de Maru Díaz, aunque me toque a mí encarnarlas, pero es algo que decidirán los inscritos y inscritas de Podemos a través de la creación de un programa colaborativo que dará su pistoletazo de salida el sábado en el Consejo Ciudadano Autonómico y que allí empezaremos a decidir entre todos y todas cuáles son esas propuestas estrella. Yo sí que dije en mi campaña que creía que tendríamos que hacer un programa electoral volcado en acabar con la precariedad, en fomentar el empleo de calidad en Aragón y apostar por una justicia social que pase por aumentar derechos y garantizar cuestiones fundamentales como la vivienda, como la salud o la educación. Pero estos son los ejes fundamentales que a mí me gustaría que salieran de ese programa. Ahora toca a todos los inscritos y inscritas volcarse, mandarnos sus propuestas, a la gente más especializada que tenemos ahí, que tiene ideas, contárnosla y empezar a tejer el programa electoral. El programa electoral, pero antes de eso también hay que hablar de presupuestos, o quizá no. Ahora nos lo va a aclarar Maru Díaz. Antes escuchamos al presidente Javier Lambán que hacía estas declaraciones ayer cuando ya conocía la noticia de que Maru Díaz había ganado las primarias de Podemos. Puede llegar un momento en que sea un esfuerzo absolutamente baldío y generador de frustraciones tratar de hacer un presupuesto cuando no quedará tiempo materialmente para hacerlo. Estamos prácticamente en el tiempo de descuento y mucho más no podemos retrasar una decisión definitiva. En el tiempo de descuento, decía el presidente que están. ¿Se va a sentar Podemos a negociar los presupuestos de 2019 con el Partido Socialista? El señor Lambán en las declaraciones de ayer hizo un poquito de trampa porque vino a entender como que mira qué bueno es el Partido Socialista de Aragón que ha esperado a que acabemos las primarias para ponerse a hablar con Podemos. Esto no es así. Y creo que la gente tiene memoria y sabe que desde el 30 de agosto nosotros le tendimos la mano. El 24 de septiembre le propusimos cinco medidas para introducir en el programa. Cinco medidas cuantificadas, factibles que se podían ejecutar de manera rápida. Nos dijo que no, votó que no a esas propuestas y además en estos meses ha decidido que no se baje el precio del comedor en Aragón que tenemos el precio del comedor más caro de todo el Estado. Decidió pasar el recibo de lica a los taragozanos y taragozanas en medio de pilares y en medio de una negociación y la última noticia es que ha decidido despedir a más de 500 bomberos forestales antes de tiempo y dejándonos y protección en todo el medio rural. Con estos mimbres, con estos tres hechos que denotan que de las propuestas que habíamos puesto tres ya están retiradas. Creo que con estos mimbres hace semanas que no hay capacidad de dialogar y no tiene nada que ver con Podemos. No es una cuestión de que Podemos estuviera en sus primarias, es que el Partido Socialista ha decidido ponerse a despedir a bomberos forestales en vez de aumentar su contratación que es lo que pedíamos nosotros o se ha dedicado a pasar el recibo del ICA antes de apostar por su modificación. Con estos mimbres es muy difícil hablar de un presupuesto para el 2019. ¿Es difícil o es imposible? ¿A día de hoy lo descarta? Eso es una decisión del gobierno porque es el gobierno el que registra el presupuesto. Yo no puedo decir que no vaya a haber presupuestos para el 2019 porque es potestad del gobierno registrarlos o no registrarlos. Por nuestra parte, las conversaciones están acabadas porque no han tenido lugar, no ha habido una mesa, no ha habido un espacio, no se han admitido nuestras propuestas. Llevamos desde agosto proponiéndolo y además a la gente hay que decirle la verdad. Nuestro estatuto determina que un presupuesto tiene que entrar en las Cortes en septiembre. No ha entrado en las Cortes. Estamos ya a punto de entrar en el puente antes de la Navidad. Yo creo que no hay mimbres para poder desarrollar un presupuesto. ¿Entonces tendrá que prorrogar el gobierno de Aragón estos presupuestos de 2018 para el año que viene? Hasta mayo del 2019. ¿Y están de acuerdo con esa prórroga? Es que no depende de nosotros. Nosotros no decidimos si se registra o no se registra en presupuesto desde las Cortes, eso es una decisión del gobierno ni tampoco decidimos cómo se prorroga. Yo lo que sí que espero es que ya hemos visto, Jimeno, cómo hacer las prórrogas presupuestarias con cierta trampa y que esta vez no introduzca esas trampas para intentar presionar que haga una prórroga con solvencia que permita que los aragoneses no se vean afectados por este retraso que han decidido unilateralmente el Partido Socialista. Yo entiendo que al señor Lambán le viene mejor ponerse a hacer campaña electoral desde diciembre que intentar esperar hasta febrero. Lo han decidido ellos y que no haya presupuestos ahora no significa que en el 2019 no lo haya. La vocación de Podemos es que si ganamos y entramos a gobernar, Aragón tenga sus propios presupuestos el año que viene. Muchos apuntan que precisamente es eso, el escenario electoral lo que ha provocado que este año, porque todos los años anteriores sí que se ha llegado a un acuerdo, que este año no haya ni negociación ni acuerdo de presupuestos. Muchos dicen que no le interesa al Partido Socialista, pero tampoco le interesa a Podemos. Si a nosotros no nos hubiera interesado no hubiéramos puesto en septiembre las cinco propuestas sobre la mesa y además uno puede hacer trampas discursivas y poner propuestas bastante difíciles de conseguir para no llegar a un acuerdo. Pero eran propuestas tan fáciles y cuantificadas como bajar el precio del comedor en Aragón que costaba cinco millones de euros. Cinco millones en un presupuesto de más de cinco mil millones es una cuantía súper pequeña. Nosotros queríamos que hubiera una negociación rápida, queríamos que el presupuesto se pudiera discutir antes de Navidades, que estuviera aprobado en tiempo y forma y que se pudiera ejecutar hasta mayo para tener unos mimbres a partir de mayo si ganamos las elecciones y entramos a gobernar. El Partido Socialista ha decidido retrasarlo, postergarlo, no responderlo, despedir a gente, pues son ellos los que han decidido que en año electoral no les interese tener presupuesto. El Partido Socialista el argumento que daba para no sentarse de momento a negociar era que con imposiciones como esas cinco condiciones que usted está mencionando que con condiciones previas no se podía sentar a negociar. ¿Podían haber reculado, por decirlo así, en esas condiciones sentarse a negociar y luego ver cómo se incluían los presupuestos del año que viene? Yo les pido a los oyentes que hagan un ejercicio de maldita hemeroteca y miren lo que nos pedía el señor Lamar los años anteriores porque me ha tocado negociar como portavoz todos los presupuestos y lo que nos pedía otros años es ponernos propuestas sobre las mesas concretas que yo pueda introducir en el borrador. Entonces este año le ponemos propuestas concretas que pueda introducir en el borrador y ahora este año no le interesaba esta dinámica. La verdad que es bastante difícil llegar a acuerdos con el presidente porque cada argumento le viene bien según la circunstancia. Él nos pidió que hiciéramos esto el año anterior, nosotros este año lo hemos hecho con tiempo y forma antes de que redacten el borrador para que lo puedan introducir en el propio borrador. Cinco medidas que eran muy poquito dinero el que se pedían no les han parecido bien, no pasa nada. También tendrán que explicar por qué creen que no hay que revisar las ratios en nuestras residencias, por qué creen que no hay que bajar el ICA o lo que es todavía más grave porque creen que los aragoneses tienen que seguir pagando el comedor escolar más caro de toda España. Ahora que menciona el ICA, ¿el ICA ha sido un problema para las relaciones entre Podemos y Partido Socialista? El ICA está siendo un problema en esta legislatura y creo que obviarlo no nos hace un favor a nadie. Desde que entramos en las cortes nosotros detectamos que en el plan de depuración había irregularidades que queríamos sacar a la luz, que además los aragoneses y aragonesas y sobre todo los zaragozanos estaban pagando a través de su impuesto posibles irregularidades que hacían que el coste de depurar nuestras aguas fuera más alto y no hemos sido capaces en esta legislatura, quizá porque no estábamos gobernando y desde la oposición teníamos el peso que teníamos, de hacer entender al resto de fuerzas la urgencia y la necesidad de solucionar este problema. Me alegra que hayamos sido capaces de sacar adelante la comisión de investigación, esperar a ver cuáles son las resoluciones que de ahí salgan, pero creo que la modificación del impuesto a la contaminación de las aguas era una obligación para todo gobierno progresista el Partido Socialista no ha sido capaz de traerla, no han registrado ninguna propuesta, estamos en una comisión que igual es capaz de traer algo, pero en tiempo de descuento la verdad que tenemos que reconocer un fracaso colectivo en este tema. Estamos hablando y está en el horizonte esas elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo, a Javier Lambán ya lo conoce, va a ser el candidato del Partido Socialista, ¿se puede repetir un acuerdo aunque no sea de acuerdo de gobierno pero sí de investidura después de las próximas elecciones para el año que viene? Habrá que ver cuáles son los resultados electorales y el acuerdo quién lo lidera si hay ese acuerdo. Yo salgo con vocación de ganar, con vocación de llegar a acuerdos y asumo que Aragón es tierra de pactos y además que el mundo nos está enseñando que hemos acabado de esa época de gobiernos con mayoría absoluta, por lo tanto salgo con vocación de llegar a acuerdos pero me gustaría y creo que hay miembros para poder ser yo la que lidere ese acuerdo y que sea Podemos-Aragón el que lidere ese acuerdo porque creo que después de cuatro años con el gobierno socialista vemos que si Podemos no insufla algo de rasmia y algo de ideas el Partido Socialista se queda simplemente en recuperar esos recortes en repetir políticas y creo que hace falta un poquito de aire fresco en el Pignatelli. ¿Igual preferiría entonces entrar en un gobierno por ejemplo con Partido Socialista? Eso lo decidirán los inscritos pero creo que... Pero visto lo he visto en las cortes usted que está toda esa legislatura y además como dice en la negociación de los presupuestos y en el día a día y en el cara a cara con el Partido Socialista ¿preferiría entrar en un gobierno? Lo he dicho en campaña electoral creo que es el momento de gobernar, sí. Ahora quiero hablar de otras primarias que son las del Ayuntamiento de Zaragoza ayer teníamos aquí al alcalde de Zaragoza a Pedro Santisteve y nos decía esto. El que quiera concurrir a unas primarias se concurra la democracia está para eso y que salga el mejor. Yo creo que le estamos dando la vuelta a la ciudad como un guante ¿no? Se habrá visibilizado o no pero se ha marcado unas líneas de trabajo que yo creo que requieren que el esfuerzo que hemos hecho de alguna forma lo culminemos. ¿Competirán esas primarias con Violeta Barba que es la persona que desde muchos sectores se apunta a que va a estar allí luchando por encabezar la lista del Ayuntamiento de Zaragoza? Estamos adelantándonos muchos pasos. El primer paso es que tendremos primarias en Podemos porque en 2015 y esta es la gran diferencia con estas elecciones en 2015 Podemos-Zaragoza no se pudo presentar a sus elecciones municipales se votó a nivel estatal que no nos presentáramos a las municipales y nuestra única capacidad de acción fue apoyar plataformas ciudadanas pero no como partido no pudimos participar. Esta vez sí y esta vez vamos a tener agente de Podemos que será elegida a través de las primarias que disputará el espacio con una vocación clara que creo que compartimos todos los agentes en la ciudad y es que hay que revalidar la alcaldía hay que revalidar el gobierno de Zaragoza pero además hay que hacerlo con ese aire nuevo renovado que implica que Podemos-Zaragoza por primera vez se vaya a presentar a las elecciones vaya a presentar a sus candidatos y candidatas y esos candidatos vayan a disputar también un hueco en ese espacio. ¿Ese aire nuevo que dice requiere también una cara nueva en la lista del Ayuntamiento de Zaragoza? No necesariamente eso es algo que decidirán todos aquellos que configuren el espacio en el que se voten las primarias para elegir al candidato municipal creo que hay que respetar que sean los inscritos quien decidan eso y no una decisión personal mía ni de cualquier otra persona que sean los inscritos los que decidan quien tiene que liderar ese proyecto lo que sí que es importante es que nosotros hagamos nuestras primarias en Podemos Zaragoza que elijamos a los mejores y a las mejores para estar ahí y que apuesten por entrar y por traer ese refresco también y seguir empujando un gobierno que lo está haciendo bien que ha tenido muchas dificultades en Zaragoza para gobernar pero que tenemos que darle la posibilidad de revalidar esa alcaldía. En cualquier caso Violeta Barba si no consiguiera estar en el Ayuntamiento de Zaragoza se quedaría un poco ahí en tierra de nadie porque aunque apoyó su candidatura pero no iba en la lista es un puntal muy importante para Podemos es la actual presidenta de las Cortes con una labor institucional que ha desempeñado estos años ¿cómo quedaría su papel dentro de Podemos si no acaba en la lista o encabezando la lista en el Ayuntamiento de Zaragoza? De nuevo estamos como adelantando muchas pantallas primero dando por hecho que Violeta se vaya a presentar ella no se ha posicionado públicamente todavía al respecto vamos a respetar que sea ella la que decida y la que nos cuente qué es lo que quiere hacer yo creo que es un valor fundamental en nuestro partido es una compañera es una amiga y creo que estos cuatro años ha demostrado su capacidad de gestionar además de llegar a acuerdos con el PSOE y con el Partido Popular dentro de unas cortes en las que estamos en minoría creo que esas cosas se han demostrado que las cortes han funcionado muy bien estos cuatro años y que es un valor para el partido y que allí donde esté pues le aporta esa capacidad de diálogo y de acuerdo públicamente no conocemos la decisión de Violeta Barba pero efectivamente como amiga y como compañera usted sí que la conoce pero entiendo que tiene que ser sí pero la conoce usted la conoce sí pero tiene que ser ella tiene que ser ella la que lo cuente igual que fui yo la que conté que decidía dar este paso yo le agradezco que en estas primarias ella me haya acompañado me haya apoyado la verdad que hemos tenido un equipo fuerte y en eso me siento agradada por haber estado acompañada de muchos de los puntales del partido en Aragón pero hay que respetar que cada uno cuente sus decisiones en su momento cada uno con su tiempo muchas gracias Maru Díaz por estar en Buenos Días Aragón gracias a vosotros